Bien, y se encuentra con nosotros el congresista Octavio Salazar y ex ministro del Interior también para ver el tema de que la revista The Economist ha señalado que Lima es más segura que Sao Paulo o México DF. Se encuentra en una posición más arriba que estas dos ciudades. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros en NNoticias. Para mí es un gusto siempre estar con ustedes. Un saludo cordial a todos los ciudadanos. Bueno, en primer término, créeme, yo también quisiera que esto sea verdad. Porque todos los peruanos hiciéramos que en los temas de seguridad sigamos avanzando. Pero la realidad no es tanto así, pues, porque The Economist tiene una particularidad que mide estas ciudades desde el punto de vista siguiente. En primer término, la seguridad digital, la seguridad de salud, seguridad de la infraestructura y la seguridad personal. Y también establece criterios muy claros, muy precisos, muy concisos para poder analizar en cuanto a atentados terroristas. Lima no tiene atentados terroristas. Punto uno, punto dos, desastres naturales, generalmente estos más es en la sierra del Perú, en la selva del Perú, y más no así en Lima, en Lima, capital de la República. Indudablemente que cuando hablamos nosotros de la seguridad personal, se habla que estamos en el quinceavo puesto. Hay un tema que es real. Hoy en día existe una organización que es liderada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que ellos manifiestan de que el Perú hoy en día tiene 6.61 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos muy cerca del cielo, estamos muy cerca de los países que han alcanzado un desarrollo pleno en materia de seguridad y esto no es tanto así. Flaco favor podemos hacer cuando nosotros tratamos de poder cubrir algunas cosas sin eficiencia del propio Estado o ineficiencia de este gobierno, poderlas cubrir con la finalidad de poder decir, oye, sí, estamos muy bien. Y esto no es así. Mire usted, en el año 2002, Fiscalía tenía 24.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. La policía tenía 9.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces se dijo que había dos cifras y se pidió que se sinceraran las cifras. Fiscalía sinceró las cifras y manifestó que ellos tenían 24.5 porque habían considerado también a los fallecidos por accidentes de tránsito. Entonces esto se disminuyó y entró a traer el INEI como una especie de poder consolidar ambos espacios entre lo que es policía y lo que es fiscalía en cuanto a toda la data. Y llegaron a la conclusión de que el Perú tenía en ese momento 6.5 homicidios por cada 100.000 habitantes y esto es irreal. Entonces la manera como estamos nosotros tratando el tema de las estadísticas no es la más adecuada. Porque casualmente generamos estas distorsiones. Y nosotros hemos podido apreciar que en este último año que ha pasado, vemos cada vez que los ciudadanos en el Perú tenemos menos espacios, menos espacios seguros. Porque ni siquiera ahora en la iglesia podemos tenerlos, ni siquiera en un restaurante, ni siquiera en el cine, ni siquiera en la iglesia. Es decir, entonces vemos que los espacios se van reduciendo peligrosamente. Si sinceráramos las cifras, ¿en qué puesto debería estar el Perú en cuanto a seguridad personal? Bueno, si nosotros tomamos el 9.4% que lo que la policía determinó el año 2012, perdón, 2012, el 2013 hemos debido estar en un 10 y pico de por ciento, entonces deberíamos estar en un 12% en homicidios por cada 100.000 habitantes y seguramente estaríamos pues indudablemente un poco más de las, mucho más allá de las 50 primeras ciudades en el mundo. Claro, porque supuestamente en esta categoría de seguridad personal, Lima supera a Nueva York, a París, a Los Ángeles, a Santiago. Es inconcebible, ¿no? Es inconcebible. Quisiéramos todos los peruanos, pero en base a mentiras no podemos nosotros edificar las cosas. Tenemos que tener las cosas claras y una estadística real. ¿Nos duela o no nos duela? Tenemos que aceptarla para que empecemos desde ahí a establecer medidas de clara que nos lleven a tener una estadística real. ¿De dónde habrá sacado The Economist? No, es que ellos han generado, y te voy a indicar de dónde parte, las equivocaciones, entre comillas, del INEI. Mírame, por ejemplo, hemos establecido aquí, yo he establecido, julio y diciembre del 2011 cuando llegue este gobierno y abril-septiembre del 2014. 2011 versus 2014 en un semestre en cada uno de esos años. Según ellos dicen que víctima de un hecho delictivo, o sea, la victimización se manifiesta, se dice, que ha bajado 11.4. ¿Del 2011 al 2014? Ah, el 2014. Pero no es lo que siente lo que persigue en la... Aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a ver, ¿no? Luego tenemos otra variable, víctima de un hecho delictivo. ¿Ya? Víctima de un hecho delictivo. Estamos hablando, robo de viviendas. Que de 19.9 bajó a 12.2, bajó 7.7. Entonces, esto pues, esto no, esto, esto es en victimización. Y eso es lo que arriba, lo que arriba del INEI, dice que la victimización está disminuyendo en el Perú. ¿O por ver? Muy bien. Luego vemos acá que la percepción de seguridad sigue siendo cuasi la misma entre el 2011 y el 2014. Ya. La percepción. Es decir, 8.7, 87.4, 87.3. Muy bien. Luego vemos acá, población que denunció un delito, sigue siendo la misma. No varió. Sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo explicamos que hay menos? 2011, 13.2, 2014, 13.6. O sea, la gente no denuncia. Siguen siendo los mismos. ¿Dónde viene el tema? ¿Dónde viene el tema? Las cifras. Las estadísticas que vienen desde las comisarías y que llevan al Ministerio del Interior. Y cuando nosotros las revisamos, sí nos damos cuenta cuánto ha crecido el crimen en el Perú y detectamos cómo se manipulan las cifras en el Perú hoy en día. Mire usted, denuncias por comisión de delitos. Creció 24%. 24% entre el 2011 y el 2014. Y estos sí son reales porque son denuncias. Y estas denuncias vienen en unos cuadros integrados que salen desde las propias comisarías y que llegan a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior. Muy bien. Luego vemos acá denuncias contra la vida y el cuerpo y la salud. De igual forma, creció 5.7%. Bien. Y ahorita vamos a ver el tema. Ya el último cuadrito, por favor. El último cuadrito. Por favor. Las denuncias contra el patrimonio, que es lo que más sufren los ciudadanos en el país. Ajá. Ha crecido el 20.2%. Octubre, diciembre del 2011, en este semestre. Julio, septiembre del 2014, en este gobierno. Estamos hablando que ha subido de 37.911 a 45.557. Bien. Para terminar, un último cuadro pequeño sobre patrimonio. Cifras con el anterior gobierno. A ver. Con el anterior gobierno. Vamos a ver aquí. Mira, a ver. Denuncias por comisión de delitos. Estamos midiendo julio del 2009, septiembre del 2010, versus julio, septiembre del 2014. Ya, donde usted era ministro aquí. Exactamente. Ya. Exactamente. ¿Cuánto ha crecido? 24,3% los delitos. Entonces, esta es la real realidad que vivimos. Entonces, el INEI no puede estar falseando cifras porque a finales, créanme, flaco favor le hacemos al país, porque para poder planificar acciones y mejorar rumbo, tenemos que partir sobre estadísticas claras. Muchas gracias, congresista, para la reunión de noticias. A ustedes, por la atención. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.